hola chicos cómo están hoy les voy a hacer otro vídeo que por ahí me estuvieron pidiendo en las redes sociales y es que quieren aprender a ver cómo haré algo para aprender yo una moto meter las velocidades y les voy a traer un plus porque les voy a enseñar a aprender la moto colgan el crán y de apuchón como le dicen así que pues vamos y ahora sí ya estamos listos porque voy a enseñarles entonces cómo la hago para aprender la moto y meter las velocidades ok así que obviamente lo primero que necesitamos es una moto y sus llaves también ahí por ahí dile al tóxico que te la parece que no haga que no sea mala onda verdad entonces pues hay algunas motos que tienen llave de presencia como la moto que les había enseñado en el vídeo pasado que era las fontes esto todavía es una llave de las tradicionales y de hecho súper tradicionales porque éstas está como media austera pero bueno pues también va es motor 125 es de lo más económico que hay también en susuntos y así que no podemos pedir mucho más este también ocupamos nuestro casco eso es indispensable siempre por favor si tú quieres opcional pues tus guantes y tu demás armamento si no pues mientras así está bien pues entonces vamos a subirnos a la moto ok primero que nada solamente es prender la moto como se prende bien fácil insertamos la llave en el switch insertamos la llave en el switch obviamente si es llave así pues así y si es de presencia pues de presencia ahora ahorita por ejemplo en el tacómetro nos va a marcar que tenemos la velocidad primera puesta así que pues entonces hay que buscar la neutral pero eso vamos a hacerlo ahorita que nos vamos a la moto como ya se está haciendo de noche pues lo que vamos a hacer es prender nuestra luz está bien pongo mi casco si es mi talla por si quieren preguntar siempre me dicen que se ve más grande pero si es mi talla es que Nolan es una marca muy tosca de cascos bien ahora entonces para ubicarnos un poco más en la moto vamos a tener de su mano izquierda el embrague o el clutch que es éste y luego en la mano derecha el corta corriente hay que quitarlo poniéndolo hacia abajo obviamente ya tenemos nuestra velocidad neutra o primera metemos embrague aceleramos y prendemos entonces ya después de que prendemos la moto vamos a tener que entender algo hay dos distintos tipos de sistema para lo que son las velocidades hay una que es un sistema rotativo y el sistema tradicional el sistema rotativo lo que hace es que la primera va hacia arriba segunda tercera cuarta y quinta van hacia abajo cuando llegas a quinta vuelves a pisar la velocidad pero en lugar de irte como una sexta es regresar a la primera y en este sistema que es el tradicional la velocidad primera hacia abajo la neutral al centro y segunda tercera cuarta y quinta hacia arriba entonces ahorita estamos en neutral y nos vamos a buscar la primera y la primera vamos a encontrar aquí abajo ok ahí está ya metí primera y entonces ahora avanzamos estamos obviamente la pata y 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 entonces listo, así es como pues echamos a andar nuestra moto así que espero que a alguien le sirva esta parte del video ahora vamos a aprender a aprenderla de Apuchón en la moto de Apuchón primero tenemos que identificar tres cosas, primero si venimos con un copiloto que nos pueda ayudar a empujar la moto, si no fuera así tendríamos que buscar una pendiente en la calle, pues ahora sí que donde te puedas empujar o donde puedas agarrar arranque para que tú solito lo hagas y si fuera algo recto como es el caso donde estamos ahorita pues tendremos que empujar la moto, así que lo primero que vamos a hacer ahorita es ponerles el ejemplo de lo que es que te empujen en la moto si vinieras con un copiloto o que pidas el paro a alguien que te encuentres en la calle lo primero que vamos a hacer es tratar de colocar la moto en una posición que nos sea cómodos a nosotros o a nosotras en la cual pues podamos apoyarnos de una manera recuerda que va a ser un tiro no que te van a dar pues también lo primero que vas a hacer es prender, encender el switch de tu moto porque acuérdense que pues nos quedamos sin suficiente batería vamos a encender el switch ahí ya está encendido y lo que vamos a hacer es buscar en este caso la velocidad primera o la velocidad segunda depende de qué tanto arranque traigas mucha gente obviamente recomienda que la prendas en la velocidad segunda entonces es donde nosotros nos vamos a colocar ahorita lo que vamos a hacer en el manillar es lo siguiente vamos a meter nuestro clutch y vamos a esperar a que la persona pues nos empuje a una velocidad casi parecida a lo que fuera la velocidad segunda para que pueda arrancar la moto entonces vamos a tratar de hacer el ejemplo ahorita de lejos ahorita lo que va a hacer acá nuestro amigo el chichito es que nos va a empujar entonces aquí lo indispensable es saber vamos a tener el embrague metido el clutch o como ustedes le digan lo vamos a tener metido la velocidad está en segunda y en el momento en el que tú sientas que la velocidad ya equiparó a la velocidad segunda vas a soltar el embrague pero obviamente es tratar de agarrar muy fuerte el volante porque pues se va a sentir el tirón es como si se te apagara en velocidad pero ahora pues va a ser al contrario ok entonces vamos a ver cómo funciona y ahí está listo así es como se prende una moto de puchón espero que le sirva a alguien el dato y ahora qué pasaría entonces si tenemos no tenemos un copiloto que nos ayude si nadie nos puede ayudar vamos a tratar de llevar obviamente la moto hacia una calle que esté de bajada que en este caso por ejemplo es hacia allá así que pues vamos a llevarla para allá apaga el switch apaga el switch ahora además tienes que grabar cuando la subo yo porque si no van a decir a esa muchacha no la puede subir como si querés poner ejemplos a mujeres y no la puede subir no la vas a subir ¿qué? no la vas a subir a huevo que sigue 5 pesos a que no se ve no 20 50 cállate que si subo ay todo sea por las dietas de si sube venga venga solo falta 15 metros ya pues yo doy esa parte a la herita aquí vemos la técnica que ves más inclinada más horizontal que vertical no sube porque está en primera cállate ahí está ahora sí ahí está ay pues y por eso pesaba ya con eso no no hasta arriba mamá me seguía ni se ve no que si podías si puedo ay tú si tú cuando la has prendido la prendes apenas así yo se la he empujado así y le brinco para empujarme se va a salir una hernia esa niña hasta ahí ya y ya se voy a usar la técnica de la motonita te vas a tenear mujer no ya ves lista y bueno ya llegamos hasta arriba ahora lo que vamos a hacer pues es poner la velocidad y nos vamos a dejar caer con la pura pendiente pero te tienes que subir pendiente sí primo sí bueno y entonces ahora que ya pudimos subir la moto hasta arriba vamos a dejar que la misma pendiente sea la que nos aviente ahora sola sin nada ni nadie ok entonces igual mismo método metemos el embrague o el clutch y en el momento que nosotros sintamos que la velocidad ya está es cuando ya soltamos el embrague ok así que pues ahí vamos ¿listo para correr? listo una una dos no te vas a caer conmigo Alberto no tres y ok ahí va la tercera y última opción si en el debido caso no tienes ni una pendiente ni quien te empuje pues te va a tocar sacar a ti pira donde puedas para empujarla tú vamos a agarrar una recta como en este caso pues tenemos una recta todo hasta allá y vamos a empujar nosotros mismos las motos aquí yo te sugiero digo un tip mío no sé cada quien que en lugar de meterla en segunda la metas en primera porque obviamente tu fuerza o tu velocidad va a ser un poquito mínima porque tendrás que empujar el peso de la moto entonces yo te recomiendo que lo hagas en primera para que sea más rápido y efectivo el prendido va entonces lo vamos a intentar igual igual metemos switch metemos el embrague y a correr esto también puede pasar no más no aceleren tanto y ya pero y ya viene la tercera y última parte de este vídeo que es cómo la vamos a aprender con el crán algunas motos todavía traen el crán entonces pues aquí viene obviamente nuestra palanquita es esta la palanquita que vamos a utilizar viene pues normalmente situada en esta parte así pues viene a veces esta pelona más austera pero bueno esta viene con su guamita y todo entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro pie en esta parte vamos a apoyar el pie aquí y vamos a tirar con toda nuestra fuerza como si fuera una patada de mula tal cual entonces este igual prendemos switch y vamos a dar la patada lo más fuerte que puedas pero en cuanto pise tienes que soltar para que regrese o sea no lo vas a dejar presionada sino pisas y regresa ok así que lo vamos a hacer listo ahí está ¿vieron? solo hicimos la patada no lo dejamos presionado sino regresamos y listo ahí está y bueno ya por último les voy a explicar algo que me preguntan mucho en los vídeos y también las chicas que creo que esto es lo que les va a interesar a la gente pues chaparrita o chicas como yo normalmente me dicen ¿cómo le haces para cargar todo el peso de la moto? pues con mi cuerpo lo que esta moto está más ligerita y está chaparrita entonces lo que yo hago con las motos que son más grandes y aunque traigo mis tacones es trato de colocar todo el peso de la moto en mis caderas o sea me recargo aquí hago esta posición así si se fijan entonces dejo que la moto caiga su peso encima de mí pero no tanto pues sino simplemente que caiga tantito el peso sobre mí entonces para mover las motos yo hago esto dejo que se recarga en mí y al mismo tiempo voy jalando ok así y para el empuje es exactamente lo mismo recargada siempre sobre mí y moviendo la moto y listo y entonces pues bueno hasta aquí llegamos con el video del día de hoy muchísimas gracias por haberlo visto suscríbanse al canal y ya saben cualquier cosa pueden estar preguntando en la caja de comentarios o en las otras redes sociales donde me pueden estar siguiendo en tiktok en instagram o en la página de facebook así que chicas y chicos espero que les haya servido alguno de los consejos del día de hoy y que sea la próxima vez cuando puedas prender tu moto con cualquiera de todas las opciones que yo te di el día de hoy ¿sale? así que pues nos vemos en otro video bye bye y ahora sí ya estamos listos dejaste a ese pendejo ayy 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 ayy